qué tal amigos esto es el canal de profesor Odilon tu canal tus clases en línea que en colaboración con el centro de estudios en mecánica de motos vamos a tratar el tema o vamos a ver ahora el temario de motor de cuatro tiempos el que tú o el que a ti te va a servir para toda tu vida puesto que esto puede ser un oficio que puedes adquirir y nadie te va a quitar esos conocimientos en esta ocasión vamos a ver el funcionamiento los diferentes tipos de componentes los diferentes funcionamientos de todas las piezas que intervienen en un motor de cuatro tiempos orden de desensamble orden de ensamble y arranque cuántos de nosotros no quisiéramos los canos los que nos apasiona la mecánica principalmente cuántos de nosotros no quisiéramos desarmar nuestro motor y saber cómo o por qué funciona de esa manera cuáles son sus posibles fallas cuáles son sus síntomas que se me va a presentar en el momento de que esté fallando es por esa razón que este curso te va a ayudar a ti a identificar primero identificar te va a ayudar a ti a verificar el funcionamiento de cada uno de esos componentes vas a ubicar vas a darte cuenta cómo se coloca cada uno de esos componentes cuántos tipos existen de ese componente cuáles fallas son las que se pueden presentar con ese componente de qué manera el cliente nos barre nos va a decir sabes que tengo un problema se siente así mi moto que esos son los síntomas que el cliente va a reportar cuáles son las maneras de poder identificar que efectivamente es el componente que está fallando lo y la forma de llevar a cabo la reparación ya sea preventiva o ya sea correctiva vamos a desarmar el motor y vamos a ver pieza por pieza esta válvula que es de un motor de baja cilindrada tiene la misma función la misma función que una válvula de una cilindrada mucho mayor siguen funcionando de la misma manera válvulas balancines todo aquel motor que cuente con balancines ajustador aquí es donde ajustamos las las punterías retenes vamos a contar con retenes cabeza de cilindros anillos pistones anillos pistón perno seguros cilindro aletas de enfriamiento juntas ductos de de lubricación prácticamente esos son los términos que normalmente vamos a estar utilizando y que ustedes van a ir aprendiendo cabeza cámara de combustión hemisférica plana de qué tipo es guías cara plana árbol de levas balancines tapón del árbol de levas puerto de admisión múltiple de admisión puerto de escape tornillos prácticamente eso es lo que nosotros debemos de conocer debemos de saber para poder hacer una reparación y que tengan la certeza de poder meterle mano a el motor que ustedes quieran el detalle es quitarse esos miedos así es que los invito a que tomen este curso de motor de cuatro tiempos tal vez te estés preguntando y que me vas a enseñar que voy a ver que voy a aprender qué es lo que en realidad me vas a ofrecer para que yo tenga ese conocimiento efectivamente pregúntale a tus compañeros de electricidad ya tus compañeros de electricidad que tomaron el primer módulo ya saben que están en otro nivel ya que de no saber nada a empezar a conocer todos los componentes eléctricos que que intervienen en la motocicleta y saber su función y saber los tipos y saber las fallas y saber llevar a cabo los procedimientos de comprobación es un avance por lo tanto si hay un cambio en el comportamiento de la persona y en el comportamiento como técnico y en su vida definitivamente es por ello que te voy a decir cuál es el objetivo general voy a bajar mi mirada porque lo voy a leer y dice que el objetivo general es que al término del curso el alumno que eres tú ya tiene los conocimientos del funcionamiento general que dice al término el alumno el alumno que eres tú cuenta con los conocimientos estoy hablando en presente como si fuera ya ahorita estoy hablando en presente cuenta con los conocimientos habilidades y destrezas y destrezas ¿quién va a adquirir las habilidades? ¿quién va a adquirir los conocimientos? ¿quién va a adquirir las destrezas? tú ¿cómo? ¿o de qué? al término del curso el alumno cuenta con los conocimientos habilidades y destrezas en el funcionamiento tipos fallas síntomas y procedimiento de comprobación de componentes que integran al motor ¿cuál motor? de cuatro tiempos de cualquier capacidad ¿a qué me refiero de cualquier capacidad? bien puede ser este motor de 110 centímetros como un motor de mil centímetros este es de una C90 son 90 centímetros cúbicos aquí tenemos la distribución cigüeñal las válvulas las válvulas la biela todo se va a hablar lo que es motor embrague transmisión ese es otro otro punto ajá y las unidades que vamos a ver o los temas que vamos a ver a continuación se los voy a decir vamos viendo cuáles son los temas que vamos a ver en el transcurso de este curso unidad 1 metrología aquí van a conocer ustedes cómo se utiliza su vernier cómo se cómo se leen en medida en unidades de medida métrico internacional lo que es el milímetro o en pulgadas lo van a aprender y van a decir ahora sí van a decir pásame la tres octavos pásame la tres cuartos o van a manejar el milímetro el 11 milímetros el 17 milímetros pero van a aprender no nada más a utilizar y saber leerlas este contar las rayitas no saber cuál es la medición exacta ya que si tú en algún momento tienes este conocimiento de mecánica de motor además tienes el conocimiento de lo que es los aparatos de medición rápidamente tienes un campo laboral en rectificadoras tienes un campo laboral en talleres tienes un campo laboral en agencias porque tu nivel ya tiene otro paso más arriba metrología unidad 2 básico de motor ¿cómo opera un motor? ¿cómo funciona? ¿qué función realiza un motor? está bien ya lo tengo ya sé que es ese motor es un motor de cuatro tiempos pero ese motor ¿qué función realiza? hay que conocer científicamente desde el origen de los componentes para poder entender y meternos en las entrañas de ese motor y saber por qué lo hace no nada más saber que lo hace sino tener el por qué de las cosas dos perdón tres cabeza o culata aquí entra la parte de tren valvular vamos a identificar los diferentes tipos de cabeza diferentes tipos de tren valvular obviamente de diferentes de diferentes dimensiones de diferentes tipos esta es la cabeza y este es su tren valvular vamos a identificar las posibles el funcionamiento el funcionamiento los diferentes tipos las diferentes fallas las los síntomas que se van a presentar nosotros los técnicos vamos a vivir o lo que nos va a dar prácticamente las entradas económicas son de solución de los problemas y el cliente es el que nos va a decir el síntoma que ve nosotros vamos a darle solución y eso es lo que vamos a cobrar ¿sale? entonces cabeza está dentro digo tren valvular está dentro de cabeza siguiente unidad unidad 4 distribución que si vamos a poner a tiempo que si cuál es la marca que si cuál es F que si cuál es T que si pistón arriba pistón abajo prácticamente vamos a tener esto y nuestro árbol de levas y nuestra catarina o engrane prácticamente aquí tenemos que sincronizar nuestro motor es por esa razón que la sincronización es precisamente para que exista un movimiento armónico entre componentes y ese motor pueda operar de una manera silenciosa vamos a aprenderlo vamos a cambiar vamos a identificar vamos a marcar eso es lo que van a aprender ustedes seguimos con unidad 5 que es cilindro y pistones obviamente y en esa parte también entrarían los anillos a un cilindro a un pistón vamos a ver que si está ovalado que si está cónico que si tiene rayaduras que tipo de desgaste que si están sobre medida que si está que cuál es su medida original que si pruñimos que si lijamos que si es así que si es el otro que si pasa aceite que si no pasa los anillos que si echa humo que si están alineados que su colocación cuál es la colocación normal cuál es la posición del pistón para qué sirven los resaques vasculares que tiene ahí prácticamente vamos a verlo paso a paso otro sistema otra unidad que vamos a ver es unidad seis pernos y biela esta es la biela y obviamente el perno es el que entra en esa biela que si es de este tipo que si es del otro que si lleva seguros que si no los lleva que qué pasa si no pongo el seguro qué pasa si se me cayó el seguro señores vamos a tener ese tipo de precauciones sale continuamos con la siguiente unidad voy a borrar espero hayan copiado su unidad voy a borrar las de arriba unidad siete metales y cigüeñal de qué tipo de qué tipo son los metales de cuál es su sobremedida de cómo los voy a conseguir cómo los voy a comprar qué es lo que le van a hacer en la rectificadora a mi cárter qué va a pasar con esos metales cómo los compruebo si son rojos si son azules si son verdes o de algún otro color específico y el cigüeñal desde luego que a los cigüeñales de cilindradas pequeñas pues no se les hace gran cosa cigüeñales de mayores dimensiones ahora sí vamos viendo qué se le puede hacer en la rectificadora y nosotros cuál es nuestro alcance para poder manipular a un cigüeñal continuamos con siguiente unidad que es 8 cárter y unidad 9 sistema de lubricación cada uno de esos temas cada uno de esas unidades debe de haber una evaluación que se las voy a estar haciendo poco a poco y ustedes tienen que hacer sus investigaciones también y no todo lo dejen a las clases o a los videos que van a llegar no hay que investigar y yo les voy a ir diciendo dónde podemos consultar ¿sale? ese es el temario que ustedes van a ir viendo paso a paso poco a poco es lo que van a aprender y en el último tema que es sistema de lubricación deben de saber ahora sí qué tipos de aceite cuál al aceite le vamos a echar para que ustedes puedan tener un poquito más de conocimiento y puedan orientar a su cliente y que les dé más confianza precisamente ese conocimiento señores este es el temario ustedes van a ser de aquí un verdadero técnico continuamos que les dé que les dé les dé les dé les dé ¡Gracias!